¡Qué bendecidos somos muchos de poder ser artistas! Nuestro cuerpo es mortal, pero afortunadamente el arte no lo es. Solo el arte es capaz de darle una cachetada al tiempo y perdurar por generaciones sin perder su grandeza. ¿Cómo no sorprendernos conservantes? ¿Cómo evitar que se nos erice la piel con una Julia de Burgos? ¿Y cómo no enamorarse con las canciones del invitado a mi cita de hoy? Hoy me reúno con el Francinatra Boricua, con el eterno ídolo de la juventud. ¡Ay, don Chucho Avellano! ¿Cómo quedé? Guapísimo, como siempre. ¡Claro que sí! ¡Qué bueno! Gracias. Gracias por venir a la cita, Chucho. Gracias, mi amor, como siempre. ¿Le tocamos algo? Sí, vamos a la hambre. Venga, venga conmigo. Chucho, me encanta el lugar. Ay, a mí también, güey. Está precioso. Me encanta. Hola. Oye, qué bueno. Mira, ¿qué quieres tomar? El juguito de limón. Dos limonadas, por favor. Dos limonadas para vosotros. Pues fíjate, tampoco la mañana, dos limonadas. ¿Qué hora será en España? ¿Hora de tomarse de qué? ¿Un vino? No, pues no, no, pero ahora no. ¿Un whisky? No, no, no. Ay, Chucho, gracias por aceptar esta entrevista. Me ha encantado, Álvaro. Es una cita muy especial para mí. Bien contento de estar contigo. Vamos a tomar la limonada y vamos a hablar. Te pregunto, Chucho, yo quiero hablar un poquito más, que la gente te conozca mejor. Tu familia, tu infancia, tus padres. Yo soy hijo de padres divorciados. Mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía dos años. ¿Dos? Dos años. Nada más. Yo me crié con mi tío abuelo. Ok. Mi mamá en un momento determinado se fue a cuidar a mi abuela en Nueva York, que tenía, por cierto, cáncer, ya murió de cáncer. Mi tía abuela y el esposo tuvieron tres hijas. Tres hijas que son mis hermanas mayores. Yo fui el hijo varón que no tuvieron ellos. O sea, que gracias a esos padres que tuviste, esa familia maravillosa, tuviste una infancia feliz. Sí, sí, yo tuve una infancia feliz. Yo soy muchacho de la calle, o sea, yo estaba en la calle feliz. Y yo siempre digo que en casa me mandaban a jugar a la calle. Yo, éramos mi hermana de crianza y yo que tenemos la misma edad, Ilia. Y en casa estaban, por ejemplo, un sábado, un domingo, cuando no teníamos que ir a la escuela. Estaban limpiando el piso, estaban haciendo algo, y nosotros estábamos corriendo por allí. Y ella y mi tía abuela, Marina, me decían, pero ¿por qué tú no te das para la calle a jugar con tus amigos? Y esa ha sido mi infancia. Corré bicicleta, corré patines. En los deportes no fui bueno, pero jugué de todo. Jugué balonceto, jugué pelota. ¿Y en qué momento, Chucho, en esa infancia maravillosa, te das cuenta que te encanta el canto? Siempre. Siempre. Desde pequeñito. Siempre. Ese era el problema mío cuando me metía en el baño. En casa. Te cantabas, cantabas, cantabas. Y no dejabas, y no me bañabas. Por ti son tibios los inviernos. Por ti más vida tiene el sol. Has amado mucho en la vida. Tú sabes, yo te recuerdo mucho, porque cuando yo hice la jibarita, estabas casado con Marisela Berti, que es la madre de uno de tus hijos. Y ahí es cuando más yo te veía, porque ibas mucho al set. Y tuvimos la oportunidad. Tengo inclusive fotos contigo, con nosotros en el set. ¿Esa fue tu primera esposa? No, fue Lisette. No, fue Lisette. Después fue Marisela. Después fue Marisela. ¿Cuántas veces estás casado hoy? Tres. Esta última cuando llegan. La tercera para la vencida, ya. ¿Cuántas hijos tienes? Tengo, biológico, tengo dos. Y tengo, sobre todo, a Maribel, que es la hija de mi esposa, que yo la tengo desde que tenía ocho o nueve años. Ella me dice, papá, los dos hijos de ella son mis nietos, Gabriel y Sara. ¿Cuántos nietos tienes? El mayor te dio nietos ya, también. El mayor es Gabriel, después viene Sara y viene la hija de mi hijo, Sofía, que tiene cinco. Hablando de Sofía, ¿fue Sofía la que estuvo delicadita de salud en algún momento? Cuando nació, pues la tuvieron, la tuvieron, cuidado, pero, pero todo estuvo bien. Yo estaba en ese momento, cuando ella nace, yo estoy en quimio. Exacto. Estamos en el mismo hospital. En el mismo hospital. Entonces, yo estoy arriba, en el piso de arriba, en quimio, y Luis Armando tiene a Sofía abajo en él. Y yo bajé y pedí que me la dejara ver, me pusieron mi mascarilla, me pusieron todo, y fui a ver, y yo tengo la foto, me dio con ella, mi mascarilla aquí, casi a caballita, o sea, ahí estaba Marisela, ahí estaba Luis Armando, estaba, fue bien lindo. Te voy a preguntar algo, Chucho, tú tienes algo que siempre te ha admirado, y es que, aparte de toda esa trayectoria, ese legado que tenemos, de verdad, por tu carrera, tu relación con tus ex esposas ha sido siempre muy buena, muy buena, muy bonita. Una vez, fuimos a comer juntos las tres parejas, estaba, Lisset con Chirino, Marisela, Marisela con Mauricio, y Marisela conmigo, y no hay nada, no hay nada, no hay nada de malo. No sé si piensas como yo, que el amor se transforma, el amor es otra cosa, se ama desde otro lugar, se ama como el ser humano que eres, y por lo que vales, y por lo que significaste en mi vida. Pues ya pasó, ya pasó, ya pasó lo otro, ya estamos otra vez aquí, yo estoy feliz con mi esposa, ellas están felices con sus maridos. Te voy a hacer una última pregunta, ¿cómo has hecho para conservar tu voz, hasta el día de hoy? Nada. ¿Cuál es el secreto? Nada. Para tener tu voz así, tan perfecta, tan bien cuidada. Nada, bueno, aparte de que yo estudié canto, tuve 20 años estudiando canto con Rina de Toledo. Imagínate. Estuve, hago mis ejercicios de canto, sé usar la voz, fuera de eso, no hago nada. Pues es maravilloso, Chucho, yo quería hablar contigo este ratito de ese otro Chucho, porque en tu carrera ya conocemos todo, pero ese ser humano que hay en ti, ese caballero, ese profesional, ese hombre tan dedicado y tan amoroso, no tan solo con su familia, sino con el pueblo de Puerto Rico, porque tú sabes que tú eres un querendón de este país, que la gente te quiere, te respeta tu trayectoria, se te respeta y se te ama. Así que gracias por darme esta cita, para mí es un honor. Gracias, Alba, qué bueno, qué bueno estar aquí contigo. Eso es lo mejor que me ha pasado. Bueno, gracias por todo. A lo español. Gracias. 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 Gracias.